¡Suscríbete al canal! ¡Un pero a este espléndido día! Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Usted ha disparado! ¡Justo a tiempo! ¡Buena salida! ¡Modric! ¡Mbappé! ¡Un balón maravilloso! ¡No ha sido lo bastante decisivo, eh! Y tú no te vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlo. ¡Va contra la Neymar! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarra! ¡Gol de intencional! Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que confía la pelota, eh. No lo ha dudado ni un momento. Ha puesto la tira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. El ataque, pese al buen inicio de la jugada. Mbappé. Hacen profundidad también. ¡Messi! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Gol de intencional! ¡Se colocan dos de arriba! Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de... Mbappé. ¡Messi! ¡Messi! Intervenciones así no se ven todos los días. Y llegamos al final de la primera parte. Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad. 2-0. Suena el pitido que marca el inicio del... Un descanso que viene de perlas, eh. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Un ante muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Sigue a Messi! ¡Gol! Vuelven a meterse en el partido. Se lo han puesto en bandera de plata. A eso les más, ya habrá acabado el sufrimiento. ¡Empapé! Interesante balón. No tengo claro qué les pasa por la cabeza. ¡Messi! Disculpe. There we are, we are added time. ¡Balon templado! Y aquí está. Lucha igualada para al final tener todas las puntillas. No se ven el partido, ¡no dilucion 음, no se ven! ¡Huntos demorados cuáles son otras mobiones del partido, ¿ للdad?! Y aquí está, lo he hecho, pero ahora ontem. ah 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 ah